Enrique Navas es un nadador de 19 años que actualmente lucha por participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La peculiaridad de este chico es que al lado de un año perdí una de sus piernas. El haber perdido una pierna pues no di mucha importancia, pero como tampoco nunca me ha quitado de hacer ninguna cosa de las que quiero, lo único que me vi un poco diferente es que al andar en bicicleta ando con una pierna y si pudiese doblar las dos piernas bien pues andaría con las dos piernas en bici. A la hora de hacer deporte nunca me ha quitado de hacer nada, es más, he hecho cualquier tipo de deporte. Cuando Enrique era pequeño no le gustaba la piscina y toda su familia le animaba a que nadase. Se empezó a aficionar a la piscina y poco a poco se fue metiendo en ese mundillo, hasta tal punto que comenzó a competir en algunos campeonatos, principalmente de la ciudad de Valladolid. Compruebo que se le daba bien y ganaba casi siempre. El que más me gusta es la natación, pero también me gusta mucho el frontenis. El fútbol lo he jugado muchos años federado, pero también estuve haciendo boseo. El año pasado estuve con los de aquí de la residencia, algún par de días estuve probando con ellos a ping-pong. Me gusta mucho ir al gimnasio unos ratos libres. Todos, todos los deportes, pero vamos, el que hago así, el que más tiempo le dedico es a la natación. Es el, digamos, al que me dedico. Así empezó su carrera como nadador. Incluso adquirió tanta importancia que se hizo con los servicios de un entrenador, Santi, el cual le sigue acompañando actualmente. Enrique es un nadador que está becado en la residencia como deportista de élite. Pertenece al Club Natación Parque Sol y su planificación durante la semana tiene cinco días que entrena por la mañana y luego dos días que entrena por la tarde. En total, el número de metros que viene a hacer a la semana son unos 42.000, o sea, 42 kilómetros. Y eso, claro, requiere primero que le guste el deporte y, segundo, sacrificarse. En este momento se encuentra inmerso en la preparación de los mundiales del próximo año, que son su próximo gran objetivo, siempre con la mirada puesta en Río 2016, ya que necesita una mínima para poder acudir a dicho evento. Se encuentra instalado en la residencia Río Esgueva, que es como su segunda casa y donde desarrolla toda su labor académica. A mí me gustaría dedicarme toda la vida al deporte, pero de la natación es muy difícil vivir. Y, bueno, llegará un año que te toque dejarlo un poquito y centrarte más en lo que es el trabajo. Y me gustaría trabajar de entrenador de natación de un club, entrenando a niños, enseñando a nadar, y luego también intentando centrarte más en preparar a la gente para campeonatos y tal. Pero, aparte de eso, me gustaría ser preparador físico de gimnasios y, nada, centrarme, sobre todo, en el deporte. Quiero agradecer a mi entrenador Santiago su tiempo dedicado en mí los últimos cuatro años, que se ha centrado, yo creo, más en mí. Y, nada, me ha dedicado todas sus mañanas, tres horas diarias, más una hora que dedicábamos en el gimnasio juntos. Y, nada, estoy súper agradecido. Y, bueno, llevo entrenando con él casi diez años y, nada, estoy muy agradecido porque yo creo que me da un trato especial y, nada, el esfuerzo que hace todas las mañanas de venir aquí a entrenarme y todo. También quiero agradecer a mi familia, a mi padre, a mi madre, el esfuerzo que han hecho de estarme trayendo cuatro años yendo y viniendo, cuatro o tres años, de Medina a Valladolid, que ahí está mi madre todos los días con el coche en carretera y la verdad que es un esfuerzo, y un esfuerzo económico y que dedicaba también su tiempo. También agradecer a Mariano, que es un preparador físico de Medina, que tiene un gimnasio que se llama Imagen Sport y, nada, darle las gracias porque me cede su gimnasio cuando quiera. He estado entrenando en verano allí con él, me ha puesto unas rutinas y tal para mantenerme un poco en forma. Y, nada, pues a toda la gente, a mis amigos, a toda la gente que me ha apoyado desde pequeño y, nada, ahora cuento con el apoyo de muchos amigos, compañeros de natación y, nada, darle las gracias a toda la gente que me ha apoyado en general. Para que todo esto sea posible, tanto Enrique como sus familiares han renunciado a muchas cosas y han invertido mucho tiempo y dinero. Pero todo será poco si algún día Enrique consigue su objetivo y va a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Gracias por ver el video.